Presidenta, informarle que el día de ayer, ya muy tarde, nos enteramos por los medios de comunicación que la ministra presidenta de la Corte había dado trámite y aceptado una denuncia de contradicción de tesis que presentó el presidente del Partido Acción Nacional. Quiero informarles que como partido, como coalición Juntos Haremos Historia, hemos ya presentado ante la Corte un recurso de recusación en contra de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña y de Juan Luis González Alcántara y Carrancá, porque la ministra presidenta es la que da entrada a esta denuncia y la turna al ministro González Alcántara. Estamos pidiendo la recusación porque tienen claramente un conflicto de interés. Queremos recordar que el ministro González Alcántara fue el anfitrión de aquella cena que tuvieron con la ministra presidenta de la Corte y el presidente del Partido Revolucionario Institucional en pleno proceso electoral. Evidentemente, no pueden ellos atender y estamos pidiendo la recusación, porque tienen conflicto de interés y ellos no podrían hablar sobre ese tema, dictaminar sobre ese tema. Además, vamos a presentar un recurso de reclamación por la aceptación de esa denuncia, porque la Corte no puede intervenir en un asunto que le corresponde al tribunal electoral. El determinar la representación proporcional para cada partido político. Sería trastocar las facultades que tiene el tribunal y lo que le corresponde a la Suprema Corte. Entonces, ya presentamos la recusación en contra de la ministra Piña y del ministro González Alcántara y estaremos presentando también el recurso de reclamación para que no sea admitida esta denuncia. Con esta actuación parcial, facciosa por parte de algunos integrantes de la Corte, ahí es donde con mayor razón se le demuestra al pueblo de México que urge una reforma profunda al poder judicial, como lo están planteando nuestros diputados ya en comisiones que lo aprobaron, la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada también por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Con este tipo de actuaciones, tratar de entrometerse en una decisión que ha tomado el pueblo de manera contundente, es que urge una reforma al poder judicial como la que se está planteando, una corte que procure por la justicia de todas y todos los mexicanos y que no actúe de manera facciosa. Muchas gracias, es lo que teníamos que informar.